La migración está masculinizada y sigue siendo masculinizada. El mismo los discursos siempre hablan de los migrantes, ¿no? Y el migrante, por ejemplo, los hombres cuando migran, siempre se piensa que van a buscar trabajo para su familia, que van a buscar una mejor oportunidad de vida. O sea, se ha masculinizado la migración con el, digamos, con el rol tradicional del proveedor de familia, ¿no? Entonces, que eso ya no es así, que se ha cambiado muchísimo, ¿no? Y que las mujeres muchísimas somos proveedoras, ¿no? Entonces, este, digamos, cuando la mujer migra, es acusada de abandono de sus hijos, de ser irresponsable, de ser una loca, en fin, de cantidad de cosas y insultos, además, hacia las mujeres migrantes, ¿no? Que pareciera ser que no tienen el derecho de movilizarse. Y de movilizarse a veces huyendo para salvaguardar su vida. No solamente es en busca de oportunidades, sino muchas veces es huyendo de la violencia, ¿no? Esta violencia, pues, es estructural. Decíamos que las mujeres migran con la situación... O sea, cuando tú ves una mujer que migra, una mujer migrada, tú ves la situación de su país en sus rostros, en sus cuerpos, ¿no? Las mujeres migradas que vienen con posibilidades físicas, bien precarias, ¿no? Que vienen con desnutrición, sin educación, etc. Entonces, ese es el espejo de lo que está sucediendo en sus países. Entonces, la violencia y la migración forzada es estructural.